La Dirección Nacional de Bomberos ya se viene preparando para la temporada de verano y como cada año se publicó el llamado abierto para contratados zafrales que van a trabajar como bomberos forestales durante toda la temporada estival. Se hizo el lanzamiento del llamado en el cual vamos en el mes de noviembre a realizar las instancias de preselección del personal para posteriormente los primeros 15 días de diciembre hacer la capacitación y el entrenamiento. Algunos ya vienen con zafras anteriores y facilita mucho más esa tarea. Tenemos ya previsto la distribución de esos 150 zafrales en toda la zona costera y algunos de ellos en lugares estratégicos del norte del país que también refuerzan áreas susceptiblemente vinculadas con los incendios forestales también. Las bases de este llamado se encuentran disponibles en la página web del Ministerio del Interior